Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer una fideua de setas Es una fideua diferente de la normal que se hace Pero yo un buen día no sabía que hacer, tenía unas setas Y dije, pues voy a probar la fideua añadiendole unas setas Espero que la compartáis conmigo y os guste como nos gustó a nosotros Empezamos, os digo los ingredientes Mira, 300 gramos de champiñones cortaditos 300 gramos de camagrox, también así más cortaditos 8 langostinos, 8 gambas 300 gramos de mejillones 300 gramos de fideos medianos 4 ajitos tiernos cortados 2 pimientos también cortaditos Y una cebolla rallada Sal, aceite, pimiento rojo dulce y colorante Ponemos una paellera en el fuego Añadimos aceite Lo primero que tenéis que poner a hacer Son los langostinos y las gambas, pasarlo primero Como veis, ya están un poco pasaditos, han cogido un poco de color Y entonces lo tenéis que retirar en un plazo A veces queda un poco, añadís un poquito más de aceite Porque a veces las gambas y todo esto se lo comen Entonces ahora añadís todo de golpe Lo que son los jamagros Los champiñones El pimiento Y los ajitos Lo mezcláis así todo bien Y se vaya haciendo De momento veis que abulta un poco Porque está todo entero Pero después esto queda todo muy relajado Cuando está escocidito Y ahora lo dejáis hasta que vosotros veáis Que todo ya está más o menos hecho Cuando esto veáis que ya empieza a estar así Ya cogidito Que se está ya bien pesando Entonces tenéis que añadir la cebolla Que está ralladita Le estáis otra vez todo Que se ve bien repartida la cebolla Para que se acabe de hacer Y lo dejáis un ratito más Hasta que la cebollita Empezáis a ver que empieza a coger un poco De color Bueno veis la cebolla Ya empieza a coger color Si vieras lo bien que huele Es que ya Con esto ya es el todo Ahora ya veréis Vamos a hacer lo siguiente Vamos a echar el pimentón Una cuchara más o menos mediana De café con leche La llenáis más o menos así Un poquito más Poca cosa más Moveis bien Lo mezcláis bien Que bien huele Vale Y a continuación Me echáis Los gineos También lo mezcláis Para que los gineos cojan el sabor Siempre se han de pasar Así Un poco Para que se mezcle todo Con ellos Así queda más bueno Siempre se han de creer Un poquito Y mezclarlo ¿Veis? Así Pasaditos un poco Pasaditos un poquito Así Así os quedará más buena Queda más gustosa Y seguidamente Vamos a añadir el agua El agua Añadís según Que os gusten Si más entero O menos Menos entero ¿Veis? Después lo hacéis así Y la mezcláis Yo voy a añadir un poco más de agua Y así me parece que es poca agua Yo creo que sí Está muy bien Un poquito más Un poquito más Así Entonces vamos a echar La sal Vamos a echar los mejillones Vamos a ponerle un poquito De colorante ¿Veis? Más o menos Echáis así Lo mezcláis Lo mezcláis todo bien Esta mezcla de colorante Y pimentón Le da un buen sabor Agafi de guar Y a continuación Vais añadiendo Las gambas Nos dan los tiros Unos rangostillos Esto lo dejáis Cuando empiece a hervir Más o menos Un cuarto de hora De todas maneras Pasado el cuarto de hora Lo probáis Un poquito Por si están A vuestro gusto Y si está bien de sal ¿Veis amigos y amigas? Como se está haciendo A ver Falta todavía Unos diez minutos Pero como os he dicho antes Vosotros tenéis que probar Si veis que Los tiros están A vuestro gusto Pues apagáis antes O apagáis después Pero quiero que lo veáis Porque miráis como Lo bonito que está quedando Yo lo he probado Y para mi gusto Yo lo encuentro ya Cocido Entonces lo que hago yo Es apagar el fuego Y lo tapo Lo dejo tapado Diez minutos Pasado los diez minutos Más o menos El resultado este Y Aquí tenéis El punto final Espero que lo hagáis Os gustará muchísimo Lo vais a repetir muchas veces Es muy fácil de hacer Y gusta a todos A los niños Mayores A todos Gracias Y hasta la próxima